Hola, ¿cómo están? Les voy a enseñar cómo pueden ayudar a su hijo a meterse en Google Classroom. Lo primero que van a hacer es van a ir a Google y luego van a llenar la información de su hijo. Va a tener que utilizar su correo electrónico y su contraseña. Si su hijo no se acuerda de eso, nosotros hoy en la tarde les vamos a dar toda esta información o también le pueden hablar a la escuela y nosotros le podemos ayudar con esto. Cuando entre en Google, va a ir a esta esquina donde están todos estos cuadritos y cuando hagan clic ahí, van a buscar Classroom. Van a hacerle clic en esto y automáticamente los va a llevar aquí. Ustedes no van a tener nada de esto. Lo que van a tener que hacer es hacerle clic en esta cruz que está aquí en la esquina y van a escoger Join Class. Esto significa que se van a unir a un salón o a una clase. Cuando le hagan clic, le van a pedir un código. Su hijo va a tener dos códigos. Uno va a ser para Miss Kate. Ella es la maestra que va a enseñar artes de lenguaje en inglés, matemáticas en inglés, ciencias en inglés y estudios sociales en inglés. Su hijo necesita este código para entrar a ese Google Classroom para hacer todas las tareas que ella necesita de su hijo. Y aparte de ese código, van a tener este código que es mío. Este código los va a llevar a mi Google Classroom, donde su hijo va a poder hacer artes de lenguaje en español. Entonces, su hijo necesita dos códigos y va a tener que meter o poner el código dos diferentes veces. Cuando su hijo ponga el código, va a ver en su pantalla algo así. Para obtener las tareas de su hijo, va a tener que ir a Class Work, o el trabajo del salón. Ahí va a ver todas sus tareas. Y en mi salón de Mesa Arriaga, su hijo va a tener Zoom. Va a aparecer algo así. Esto lo va a utilizar su hijo cuando necesita unirse conmigo a través de Zoom. Todos los días, lunes a viernes, su hijo va a tener que hacer una junta conmigo. O vamos a tener que reunirnos. Todo el tercer grado y segundo grado que está en línea se va a reunir conmigo a la una y media. Entonces, todos los días a la una y media, su hijo va a tener que ir aquí, donde dice Zoom. Va a hacerle clic en esta foto. Y aquí dice, haga clic en Zoom para reunirte con Mesa Arriaga. Entonces, le va a hacer clic en Zoom. Y va a aparecer un link. Le va a hacer clic y lo va a llevar a Zoom. Y luego, aquí es donde yo me voy a reunir con sus hijos todos los días a la una y media. ¿Ok? Entonces, nos vemos en la tarde. Hoy en la tarde para que puedan recoger todos sus útiles. Y para que conozcan a Miss Kate y para que también yo los pueda ver. ¿Ok? Nos vemos. ¡Gracias!